¿Estás buscando una manera de aumentar tu masa muscular sin tener que ir al gimnasio? ¿Has venido al lugar correcto? Hoy, te voy a mostrar una serie de ejercicios efectivos que puedes hacer en casa. Antes de comenzar, recuerda que aumentar la masa muscular requiere consistencia, una alimentación adecuada y una rutina de ejercicio balanceada. Si estás listo, vamos a empezar. Empezaremos con sentadillas. Este es un ejercicio excelente para las piernas y glúteos, además de ser un gran impulsor metabólico. Primero, párate con los pies al ancho de los hombros. Mantén la espalda recta y los hombros hacia atrás y abajo. Imagina que estás a punto de sentarte en una silla. Ahora, baja el cuerpo tanto como puedas doblando las rodillas, asegúrate de que las rodillas no se adelanten a los dedos de los pies. Tu peso corporal debe estar sobre tus talones y los glúteos deben bajar al menos hasta el punto donde tus muslos estén paralelos al suelo. Mantén esta posición por un segundo y luego empuja hacia arriba a través de los talones para volver a la posición inicial. Y eso es una sentadilla. Trata de hacer tres series de 10 a 15 repeticiones cada una. Si esto es muy fácil para ti, puedes agregarle dificultad sosteniendo un par de pesas o una kettlebell mientras haces la sentadilla. Asegúrate de hacer este ejercicio correctamente y de manera constante, y pronto verás los resultados. Sigamos con flexiones de pecho, un ejercicio clásico y esencial para desarrollar el pecho, los hombros y los tríceps. Para realizar las flexiones de pecho, colócate en posición de plancha con las manos ligeramente separadas del ancho de los hombros y baja el cuerpo manteniendo la espalda recta. Una vez en posición baja, empuja hacia arriba hasta extender completamente los brazos, manteniendo la postura recta. Realiza tres series de 10 a 15 repeticiones cada una. Si te resulta muy difícil, puedes realizar las flexiones apoyando las rodillas en el suelo. El siguiente ejercicio son las zancadas, otro ejercicio excelente para los glúteos, los muslos y los músculos isquiotibiales. Veamos cómo hacerlo correctamente. Párate recto, con los pies al ancho de los hombros. Da un paso adelante con un pie, manteniendo el otro pie en su lugar. Ahora, dobla ambas rodillas y baja tu cuerpo hasta que tu rodilla trasera casi toque el suelo, y la rodilla delantera forme un ángulo de 90 grados. Desde aquí, empuja hacia arriba con el pie delantero y vuelve a la posición inicial. Luego, repite el movimiento con el otro pie. Eso cuenta como una repetición. Intenta hacer tres series de 10 repeticiones con cada pierna. Al igual que con las sentadillas, si quieres añadir dificultad, puedes sostener un par de pesas mientras haces este ejercicio. Recuerda mantener la espalda recta y controlar tus movimientos para evitar lesiones. Ahora, trabajaremos nuestros brazos con los fondos de tríceps. Este ejercicio no solo fortalece tus tríceps, sino que también involucra tus hombros y tu core. Para hacer fondos de tríceps, necesitarás una silla o un banco resistente. Colócate de espaldas a la silla, con las manos apoyadas en el borde, los dedos apuntando hacia adelante. Tus piernas deben estar extendidas frente a ti. Baja tu cuerpo lentamente doblandote desde los codos hasta que estén en un ángulo de 90 grados. Mantén tu espalda cerca de la silla en todo momento. Luego, usa tus tríceps para empujarte de nuevo a la posición inicial. Eso es una repetición. Trata de hacer tres series de 10 a 15 repeticiones. No podemos olvidarnos de nuestro core. Las planchas son uno de los mejores ejercicios para fortalecer el abdomen, la espalda y los hombros. Para hacer una plancha, empieza en la posición de flexión, con los codos debajo de los hombros y los brazos en ángulo recto. Mantén tu cuerpo en una línea recta desde la cabeza hasta los talones. Trata de mantener esta posición durante 30 segundos o tanto como puedas sin perder la forma. Puedes incrementar el tiempo a medida que te vuelves más fuerte. Es importante recordar respirar durante este ejercicio. No contengas la respiración. Y recuerda mantener el abdomen contraído durante todo el ejercicio. Y ahí lo tienes, 5 ejercicios efectivos para aumentar la masa muscular en casa. Recuerda, la consistencia es la clave. Intenta hacer esta rutina al menos 3 veces a la semana y asegúrate de mantener una alimentación saludable para apoyar tu entrenamiento. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más contenido sobre fitness. Y si tienes alguna pregunta o sugerencia, deja un comentario abajo. Nos vemos en el próximo vídeo.